Bueno, hombre, si miramos el resultado te vas triste, porque creo que hemos sido merecedores de los tres puntos. Pero, por otro lado, me voy contento porque se está viendo una mejora en el equipo. Teníamos varios retos a mejorar y yo creo que se han cumplido muchos de ellos. Por lo tanto, esta es la línea que tenemos que seguir. Luego hay situaciones que no están en el manejo nuestro. Yo creo en la honestidad, en la honrade de los árbitros, de todos los trios arbitrales o cuartetos que nos tocan en cada día de competición. Los chicos me dicen que no ha sido penalti, pero son seres humanos, también tienen derecho a equivocarse, como también me equivoco yo. Por lo tanto, esperemos que en los próximos partidos esto no sea situación de que perdamos algún punto. Sí, ya se han visto cosas, como he dicho antes. Sobre todo un equipo ordenado, intenso, que contra todo un Getafe nos han hecho a pocas ocasiones de gol, que es muy importante en esta categoría. Bueno, en todas, pero está también reforzando ese aspecto, está muy cerca a las victorias. Luego hemos entendido perfectamente a qué había que jugar en cada momento. Y si bien es cierto que hay que seguir mejorando, porque todavía en algunas cosas no estamos tan cerca de lo que yo quiero, el equipo ha dado un paso adelante importante. Hombre, el Getafe es un ex de primera, que va tercero clasificado, que tiene un grandísimo entrenador, que como ya dije, entre semana todo lo que toca lo convierte en oro. Por lo tanto, con grandísimos futbolistas. Y evidentemente, el punto, si lo analizamos desde ese aspecto, pues es muy bueno.